ya hola mi gente buenas tardes, buenas tardes mi gente aquí les tenemos un nuevo videito pero hoy la vamos a hacer de chef vamos a cocinar hoy que se cuenta usted amiga de Guijalba así ya picando, ya pique hoy me pusieron a cocinar la cebolla me pusieron a cocinar mi gente entonces vamos a cocinar se ponía de estorbo voy a servir aquí pero de que voy a estar en la cocina voy a estar y como no tienen filo los cuchillos como decía mi amigo ahí un amigo decía puro cuchillo de viuda entonces vamos a echarle filo porque de viuda porque a ver que las que son viudas pues hay unas que no pueden ni a vilar entonces yo estaba sin filo pero el diapasaje es un machete es un machete es un machete un cuchillo a ver si todavía me acuerdo me acuerdo en las plataneras en las plataneras sembramos o cortamos no, sembramos y cortamos y todas las plataneras en Guatemala me las limbaba también con una tranca en el lomo no es como lo llamaban en otro país pero era una vara como de unos tres metros y ahí se colgaban tres tres racimos y descalzos en esas calles nada de quesopatos no 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 tenía nada aún muy apenas alcanzado para el azúcar y el café y el aceite que no falte el azúcar el café la sal y de ahí le voy a echar un poquito que Dios los bendiga yo creo que todo el mundo ha pasado penas realmente no creo que no solo nosotros yo creo que mucha gente comente mi gente comente mi gente quiénes o no cuando estaban en su niñez no pasaron pobreza allá en nuestros países todos creo que pasamos progresa todos 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 pasamos pobreza yo creo que no solo fui yo todos pero ahorita vamos a hacer una comida no sé qué vas a hacer pero yo voy a pasar aquí de chú te dejo chupi jajaja yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar de chanahoria papas cebolla de todo un poquito si esta bien esta bien como se le llama esto? la vida cotidiana la vida cotidiana un poquito de nuestra vida cotidiana exacto le digo yo en los videos vamos a estar subiendo mi gente de lo que yo hago en la construcción y de la cocina y donde andemos vagando también va a haber algunos videos de todo un poquito de todo un poquito mi gente saluditos mi gente donde quiera que se encuentren suscríbanse y denle un like y eso nos va a ayudar bastante mi gente nos vamos a agradecer mire de todo corazón porque no porque no no necesita no necesita no necesita sabe que como dijo el que dijo esta perra si 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 y no puede esta perra si si así esta la situación que y 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 a todos los amigos que están viendo este video y 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 donde quieran que se encuentren saluditos y bendiciones y ahí nos miramos en el próximo video bendiciones mi gente feliz tarde feliz día feliz noche donde quiera que se encuentren bendiciones